Calla, calla, no escuchas los ritos No ves la sangre en los montes, las almas tiradas por los caminos Duerme al abrigo del destino Bajo las fauces feroces de su asesino el tibó Gime el molino y ha cansado De cada noche silencio y tras el disparo más silencio Pero mil mentiras no hacen una derrota, no Pero mil mentiras no hacen una derrota Y no hables de dolor, y no hables de razón Contra ti odio, ni pienso, ni quiero Y no hables de dolor, y no hables de razón Contra ti odio, ni pienso, ni quiero Y no hables de dolor, y no hables de razón Contra ti odio, ni pienso, ni quiero Y no hables de dolor, y no hables de razón Contra ti odio, ni pienso, ni quiero Pudieron la tierra Humillaron su sueño Y no engaronaron con miedo Alteaballes y pueblos Caciendo en el olvido Llorando en silencio Y acaricia el recuerdo Temblorosa la mano Despojada y desterrada Entre uniformes y credos Susurrándole al vacío Los verdaderos héroes Siempre perdieron Pero mil mentiras no hacen una derrota Pero mil mentiras no hacen una derrota Y no hables de dolor Y no hables de razón Contra ti odio, ni pienso, ni quiero Y no hables de dolor Y no hables de razón Contra ti odio, ni pienso, ni quiero Y no hables de dolor Y no hables de razón Contra ti odio, ni pienso, ni quiero Y no hables de dolor Y no hables de dolor